¿Qué mejor para el que va a ser el rey o la reina de la casa que lleve precisamente el nombre de un monarca? Hemos hecho una amplia selección con los nombres de reyes y reinas más populares de toda la historia. Empezamos con los de niños. Si quieres para tu retoño un apodo único y potente, mira todas estas ideas. Guillermo, nombre de origen germánico que significa protector. Rey de Alemania, de Prusia, de Inglaterra, de Holanda, seguro que se nos quedan muchos más en el tintero. Carlos. Se trata de un apodo de origen alemán que quiere decir fuerte, lleno de coraje. Fijo que has leído mucho sobre Carlos I de España y V de Alemania. Felipe. Así se llama, por ejemplo, el rey de España. Felipe VI. Se trata de un nombre de origen griego, que significa amante de los caballos. ¿No es precioso? Hans. Así se han llamado varios monarcas en el mundo. Por ejemplo, el rey de Lichtenstein. Variante de Juan. Comparte su mismo significado. Compasión de Yahvé. Luis. Guerrero victorioso es su significado. Y su origen, fráncico. En cuanto a los reyes que se han llamado así, más de uno y en más de un país. Francia, Alemania, España. Juan Carlos. Nombre propio compuesto del que fuera rey de España. Juan de origen hebreo. Y Carlos. De origen germánico. Su significado. Fuerte, lleno de coraje. Harald. Nombre de niños de origen escandinavo. Significa desconocido. Así se han bautizado varios reyes europeos. Por ejemplo, en Noruega. Jaime. Fue rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca. Se trata de un apodo para niños de origen hebreo. Cuyo significado es el que sustituye. Conoce ahora los nombres de reinas que han marcado un antes y un después en la historia universal. Descubre su significado y quédate con lo bellos que son y lo bien que suenan. Beatriz. Reina de los Países Bajos. Beatriz es un apodo de origen latino que quiere decir bienaventurada. María. María o Mary es el tercer nombre de la reina Isabel II de Inglaterra. Tiene una raíz hebrea y quiere decir la elegida por Dios. Sofía. Es el nombre de la que fuera reina de España. De origen griego significa sabiduría o la que es sabia. Juana. Juana I de Castilla era la hija de los reyes católicos. Es de origen hebreo y quiere decir aquella que le es fiel a Dios. Matilda. De origen alemán tiene un significado que le pega mucho. La que es fuerte y guerrera. Matilda fue la reina de Bélgica. Máxima. La reina de Holanda le cede el nombre a todas las niñas que quieran llevarlo con la cabeza bien alta. Significa la que es grande y es de origen latino. Blanca. Blanca de Castilla fue infanta de Castilla y reina consorte de Francia al casarse con el rey Luis VIII en la Edad Media. De origen germánico hace mención al color que tanto gusta y tanta calma aporta. Margarita. Es el apodo de la reina de Dinamarca. Es de origen griego y quiere decir perla. ¡Qué elegante suena! ¿Con cuál de todos ellos te quedas?